hola hermosa familia la primera receta son flautas de deshebrada con papa miren aquí ya está la deshebrada cocida y pues ya deshebrada y la papa ya cocida y vamos a aplastarla en este molcajete son 50 pesos de deshebrada y de papa son tres papas medianas yo las muelo con un poco de sal y con un poco de cominos primero se muelen los cominos y ya después muelo las papas y pues le voy agregando la sal para probar qué tan salada queda más o menos es me salieron alrededor de unas 30 32 flautas yo todavía no me he medido este pues en las porciones sigo haciendo bastante comida y me rinde para dos días entonces voy a empezar a hacer las flautas les pongo papa y les pongo deshebrada o puede ser de papa y aparte la deshebrada y 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 vamos a preparar una salsita con tomatillo y chile de árbol vamos a dorar las dos cosas yo las doro aparte primero es el tomatillo y después los chiles el tomatillo hasta que tome un café un color cafecito por los dos lados y el chile hasta que se vea que ya está un poquito dorado se muelen y y con sal solamente y queda riquísima y 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 ya está la comida ya tenía hecha la sopita y aquí está la salsita miren qué rica se ve no le puse ajo ni nada nada más sal y vamos a ponerla aquí arriba con su verdura y su cremita y y quedaron deliciosas voy a hacer enchiladas suizas aquí tengo el pollo la pechoguita aquí tengo el el tomatillo y el chile y y también hice lentejas porque Abigail no quiere enchiladas entonces vamos a desmenuzar el pollo para para reservarlo solamente fue medio kilo de pechuga por eso se ve poquita me gusta mezclarla con tomate y cebolla pero a las niñas no les gusta esto es para que rinda más pero si van a salir unas buenas enchiladas para hacer la salsa voy a moler nada más los tomatillos y los tres chiles serranos si están muy picosos pónganle dos porque si pican y le pongo crema unas tres cuatro cucharadas de crema y le pongo un pedacito nada más de queso crema miren nada más es como una cucharadita y le pongo caldo de pollo en polvo y si quieren ponerle cilantro pues le pueden poner yo no tengo por eso no le puse y a moler queda muy rico y y chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, lo voy a dejar unos 10-15 minutos y me asumo ya cuando el queso esté derretido y ahí se va a ver como que va a burbujear la salsita. Es que ya está. Porque pues ya todo está cocido, nada más es para calentarlo y derretir el queso. Yo creo que más bien como a los 8-10 minutos lo reviso. Miren que ricas se ven, que ricas, ricas, ricas se ven estas enchiladas. Yo me voy a comer unas 3 o 4. Miren que rico se ve. La siguiente receta, pues ya todos la saben, va a ser pozole con espinazo. Y pues yo así lo preparo, lo voy a hacer en la olla presto, le voy a poner hasta aquí de agua. Voy a preparar más o menos de cantidad porque voy a tener visitas y pues ya puse el espinazo. Fueron 2 kilos, los puse a que suelte esa sangrilla de arriba. Ya se ve así, pero no está cocido, nada más lo eché al agua hirviendo. Y le voy a empezar a quitar esa espumita de arriba porque pues a mí no me gusta. Esa es pues ya la sangre que se empieza a cocer. Y pues se la voy a retirar. Le agrego sal y como vieron le puse cebolla. Fue la mitad de una cebolla y fueron 4 ajos. Y lo voy a tapar con la olla, con la tapadera de la olla presto. Para taparlo, pues tiene que embonar. Tiene que embonar aquí para que esté bien tapado. Ya que embone, entonces ya le pongo su valvulita de arriba. Y pues ya nada más le tomo el tiempo. Este, como pues el espinazo es más blandito, le voy a tomar el tiempo de 30 minutos. Yo creo que en 30 minutos ya está. Voy a poner a hidratar el chile, pues aquí lo conocemos como chile mirasol. Creo que en otros lados lo conocen como chile de pasera o... O no recuerdo, pero tiene otro nombre. Aquí le decimos chile mirasol. Y lo voy a poner a hidratar y a lavar en agua caliente. Ya que esté hidratado, le doy otras dos enjuagadas para quitarle la tierrilla que trae. Y a molerlo. Ya cuando el pivote este está abajo, quiere decir pues que ya no hay presión. Y pues ya puedo abrir la olla sin problema. Este maíz es el que usé. Es maíz precocido, pero sí está bastante duro. Yo tuve el error de poner a coser este maíz aquí aparte. Pero no se cosía y no se cosía. Lo dejé media hora y nada. Entonces si utilizan de este, les recomiendo que lo pongan a coser junto con el espinazo. Para el chile, pues nada más le eché dos ajos y un pedazo de cebolla solamente y sal. Algunas personas le echan también caldo de pollo o con somate, pero a mí no me gusta ponerle al pozole. Entonces nada más le puse eso y lo colé. Me pasó comentarles que le pongo también un puño de orégano ya cuando está hirviendo. Y así me quedó ya con su cebollita morada, su lechuga y limón. Tiene un color muy bonito, tiene un rojo muy bonito. Tenía bastante chilito y quedó delicioso. En esta receta no vamos a utilizar carne. Voy a hacer unas tortitas de papa con zanahoria. Ya tengo la sopita hecha. Y vamos a poner a coserlas. Y ya que estén cosidas, las vamos a pelar y las vamos a machacar. Gracias. 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 Y ya va el huevo que se vio en el clip anterior. Sal y también agregué pan molido. Se me perdió ese clip, pero también agregué pan molido para quitar un poco la humedad y se pueda hacer bien las tortitas. Ya tengo el aceite bien caliente y ya nada más las voy poniendo ahí poco a poco. Ya cuando empiecen a tomar un tono doradito por abajo, por las orillas, ya ahora sí les doy vuelta. No se les da vuelta antes porque si no se deshacen. Pero así poco a poco, cocinándolas a fuego lento. Y miren qué ricas quedaron. Ya con la sopita están deliciosas. Voy a preparar este postre de pie con queso. Miren, los ingredientes pues son sencillos. Son tres huevos. Esta base de pie la compré en Gualdos. Estaba en promoción en 24 pesitos. Y pues es casi lo mismo en lo que me ahorró. Bueno, lo que iba a gastar de la galleta y de la mantequilla. Entonces compré esta base de pie. Le voy a poner azúcar porque pues lo voy a hacer con lo que tengo. No tengo lechera, entonces lo voy a hacer con azúcar. Y le voy a poner esta de media crema. Y es una barra tres cuartos de queso crema porque ya había partido una para unas enchiladas que hice. Para las enchiladas verdes que hice, entonces pues esto es lo que voy a utilizar nada más. Entonces, esperemos que salga muy rico. Y es fácil de hacer, nada más voy a moler los ingredientes. Le voy a poner esta aquí, espero y no se esforce mucho para que pueda batirla. Entonces primero vamos a cremar el queso. Para hacer este postre, lo único que compré fue la base de pie. Lo demás ya lo tenía, pero si hago cuentas, más o menos me gastaría unos 80 pesos por el pie. Porque pues no estoy utilizando muchas cosas de alto costo, como el azúcar en vez de la lechera. Es un postre económico y está riquísimo. No eche todo de una vez porque lo que quiero es que quede cremosito el pie. Por eso primero acrame el queso crema junto con la media crema y un poco de leche para que pueda moler bien o batir bien la licuadora. Ya después le puse el azúcar, le puse el azúcar para poderlo probar. Porque si le pongo el huevo, el huevo crudo, pues sabemos que puede hacer daño. Entonces ya que tuvo lo dulce, al final le puse otras dos cucharadas de azúcar. Ya ahora sí le puse los huevos. ¡Gracias! 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 Le saqué un poco de mezcla porque al momento de cocerse se iba a inflar y pues se iba a derramar. Si salió más mezcla, entonces si lo hubiera hecho en un molde, así con la galleta y la mantequilla, pues hubiera abarcado toda la mezcla. Pues así se ve el pie, miren. Al centro se ve que está un poco hundido y alrededor se ve así subidito. Y así le voy a dejar para que se empiece a enfriar. A ver cómo me quedó. Así quedó nuestro pie, miren. Se ve muy cremosito, muy rico. Nada más que todavía sigue caliente por eso pues no lo puedo partir ahorita. Le apagué al horno y lo dejé 15 minutos así, apagado. Y ya cuando se bajó, porque esto estaba inflado, se bajó, ya le abría la puerta del horno otros 15 minutos y pues ya ahorita lo saqué. Y miren, pues sale limpiecito el tenedor. Ya después de que se enfrió, ya lo metí al refri. Duró pues ahí ya toda la noche, al otro día lo probé y está delicioso. La verdad no se necesita la lechera ni otra cosa porque sí quedó muy rico. El queso crema que utilicé fue de la marca de Bodega Horrera y acompañado de un cafecito. Espero que lo hagan porque sí de verdad quedó muy rico. Y yo me despido familia, muchas gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.